Paese mío Son las dos malas días Paese mío, te las yo Y yo va a dos días ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De la miau, Vita a ti los hagas Sofartuto Oforese niente Da domanes se vedrá ¿Qué será? 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 De la miau, Vita a ti los hagas Sofartuto O forse niente Da domanes se vedrá ¿Qué será? 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 amor, te do l'appuntamento, como y cuando no lo so, mas so soltanto que ritornero, que será, que será, que será, que será de mi vida, chi lo sabe, como porto la chitarra e se la notte piangerò, una nevia di paese suonerò, gli amici miei son quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me, peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va, que será, que será, que sarà, de la mia vita, chi lo sabe, so far tutto corse niente da, domani se vedrà, che sarà, sarà quel che sarà, 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 Que la envía brinda aquí los amas Conmemorarse a la guitarra este Es de la noche